Cuerpos de bomberos del municipio de Bello tuvieron que atender en la tarde de este jueves 13 de julio una emergencia que se generó en la cárcel Bellavista después de que un incendio consumiera gran parte del patio número 2 del centro penitenciario. Según fuentes del INPEC y unidades de bomberos que asistieron al lugar, las llamas habrían comenzado a raíz de una chispa eléctrica que estaba en contacto con madera acumulada en este patio. Asimismo, informes de las autoridades afirmaron que el pabellón donde se presentó la emergencia se encontraba evacuado en su totalidad desde hace varios meses por amenaza de colapso. Aunque los organismos de socorro se trasladaron inmediatamente hasta el lugar, el ingreso no fue posible rápidamente por los protocolos de seguridad establecidos por el INPEC.